Es que con valor absoluto no me suena, tío. Me suena esto. Y con valor absoluto son otras. Pero eso viene en el libro, quillo. Vamos a ver. Ah, pues no viene. ¿Cómo es esto? ¿Sí o no? ¿Qué valor absoluto con fracciones? Pero eso es igual, ¿ves? No es mayor o igual. Hago una de estas y luego una de estas.